hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el secreto de akin akinosu ha sido resuelto la famosa actriz turca llena de añoranza por ebrusain decidió ir a eeuu el vínculo emocional entre ambos entusiasma al mundo de la revista los planes de akinosu en eeuu y su historia de amor se convirtieron en motivo de curiosidad comienza una nueva era en la vida del actor principal akin akinosu el velo de los secretos del que se ha hablado con frecuencia últimamente se ha levantado y la verdad que ha surgido está sacudiendo el mundo de las revistas el profundo anhelo de akinosu por ebrusain la única persona en su corazón lo empujó a tomar una gran decisión al parecer este anhelo arrastra a akinosu a la brillante atmósfera de eeuu la aventura americana del actor no sólo abrirá una nueva página en su carrera sino que también seguirá los pasos del amor el vínculo emocional entre ellos y ebrusain se ha convertido en un motivo de gran curiosidad no sólo en turquía sino ahora también en eeuu los recuerdos y recuerdos románticos de la pareja juntos están en el radar de la prensa sensacionalista además de que akin akinosu abrió las puertas de hollywood el entusiasmo por su anhelo por ebrusain también resuena en las redes sociales mientras los fanáticos esperan ansiosamente el tiempo que la famosa pareja pasará junta parece que surgirán más detalles sobre los proyectos y la relación de akin akinosu en eeuu este gran paso es candidato a dejar una historia inolvidable en el mundo de las revistas turcas se ha revelado el telón de misterio en la vida de akin akinosu uno de los actores favoritos de turquía esta misteriosa historia que sacudió al mundo de las revistas gira en torno al profundo anhelo del famoso actor por el nombre especial que lleva en el corazón ebrusain el viaje emocional de akinosu se extiende ahora a eeuu supuestamente esta repentina decisión de akin akinosu tiene como objetivo buscar el amor más allá de darle un nuevo aliento a su carrera su vínculo con ebrusain sigue existiendo lejos de turquía la historia de amor de la pareja en eeuu atrae gran atención por parte de la prensa sensacionalista junto con los nuevos proyectos de akinosu en hollywood este anhelado viaje de ebrusain entusiasma a los fans los románticos recuerdos compartidos en las redes sociales conmueven a los seguidores de la pareja este gran paso abre una nueva página no sólo en la carrera del actor sino también en los corazones de dos amantes mientras el mundo de las revistas turcas se espera con gran expectación la aventura y el amor de akin akinosu en eeuu es seguro que esta emotiva historia estará llena de muchas más sorpresas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y